Humanos, sean ustedes bienvenidos a la Perry Talk número 4. Número 4, en esta Perry Talk vamos a platicar con Cecilia González Landín, quien es una rescatista independiente, y por supuesto con él, así es que quédense aquí. ¡Humanos! Hoy pues estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Hola Mario, hola Eli, estoy muy bien, muy emocionada, muy agradecida con ustedes, con todo el equipo Perrijos, pues por darnos la oportunidad de platicar con sus seguidores, que son un montón. Muchas gracias. ¿Tú Eli, cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí emocionada, en esta cuarta edición de Perry Talks. Que ha sido todo un reto sacarlas, ¿no? Ha sido todo un reto, pero un reto de felicidad, y un reto, nos hemos encontrado con cosas extraordinarias, haciendo un recuento muy rápido, hemos platicado con Erika Pellaniz, que es Teta Healer, y nos platicó acerca de la comunicación animal, ¿no? Con Mercé también de la vida natural, en los perros, que ella desde España se conectó. La semana pasada platicamos con Juan Carlos, un cardiólogo mexicano radicado en Puebla, que nos habló de la implantación de una válvula pulmonar para un perro, con un trabajo interdisciplinar extraordinario entre los veterinarios y entre cardiólogos, y eso, pues, estuvo maravilloso, y hoy, pues, tenemos invitadas de lujo. Siempre tenemos invitados de lujo, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Exacto. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Ya se nos quedó. Yo creo que se le ha de haber perdido la conexión tantito a Cecilia, ¿verdad? Sí, seguramente se le perdió. Pues, es algo que regularmente pasa, humanos, en este tipo de transmisiones. Estamos, pues, tratando de aprovechar todos los elementos que tenemos al alcance, pues, para poder salir adelante con este tipo de pláticas. Y hoy, la verdad es que es una plática muy interesante porque Cecilia, en lo que regresa les platico un poquito de ella, Eli es una rescatista independiente. Cecilia trabaja en el Instituto Mexicano de la Radio. Ella es productora de una estación que se llama Ciudadana 660, y Cecilia dedica parte de su tiempo, cuando no está trabajando en el Instituto Mexicano de la Radio, como ahorita, está rescatando peludos. Lleva aproximadamente, no, no aproximadamente, lleva más de 40 perros rescatados. Y a mí se me hace extraordinario el trabajo que hace, porque dedica, justamente, todos los recursos que obtiene en su trabajo como productora en el Instituto Mexicano de la Radio. Y, bueno, realiza también una serie de capacitaciones para niños. Le gusta mucho capacitar a los niños en temas de radio, adultos, a personas invidentes también. Entonces, ella, pues, todo el tiempo está buscando cómo ayudar a los demás, buscando capacitarlos también en la parte radiofónica. Incluso genera unos talleres en Oaxaca, que, bueno, constantemente antes de la pandemia andaba por allá, Cecilia, pues, capacitando también a personas. Y el día de hoy, pues, nos va a platicar de esta misión extraordinaria que tiene en la vida, que es la de adoptar perros y de estar rescatando perros, sobre todo, Eli. Sí, una labor como muy interesante también. O sea, lo podemos como relacionar con todo esto del huracán que pasó, ¿no? O sea, esta importancia de rescatar a los perros necesitados. O sea, por una parte, el rescatista, y por la otra, los humanos que tengan la posibilidad de ayudar, de adoptar, ¿no? Que hay muchísimos perros que necesitan justo este tipo de ayuda. Hay muchísimos. En toda la República Mexicana, en América Latina, principalmente, no me van a dejar mentir, lo que más vemos, desafortunadamente, son peluditos en la calle. Todo el tiempo, en cualquier región de América Latina y de la República Mexicana, vemos perros. Cambia muchísimo el escenario cuando vamos a, o cuando nos trasladamos a países como Estados Unidos. No he tenido la oportunidad todavía de estar en Canadá, pero entiendo que tampoco hay una población importante de perros en la calle. Pero en distintas ciudades como Nueva York, como Chicago, como Florida, por ejemplo, pues no, definitivamente no ves un solo perro. En la calle es más, por ejemplo, en Cuba tampoco ves perritos en la calle. Son, de hecho, muy pocos los perros que se pueden ver en la calle. En la Habana, por ejemplo, y en las distintas regiones son más bien perros de familia y son realmente pocos. Ya cuando vamos al otro lado del charco, hacia Europa, pues ahí también nos encontramos con una cultura muy interesante acerca de la atención y el cuidado a los animales. Todos sabemos que Holanda, Ámsterdam concretamente, es una ciudad y es la primera ciudad en poder declararse como la ciudad libre de perros en la calle. Y esto lo hacen porque sí, cuando tú caminas por las calles de Ámsterdam, que además son preciosas, no ves un solo perro en la calle. Todos los perros que hay en la ciudad, que son relativamente pocos los que alcanzamos a ver, son perros que están con sus familias, con sus humanos, y que son muy bien cuidados. Este escenario también se repite en otros países como Italia, como España, por ejemplo, como Alemania, donde hemos platicado, y si no pueden ver en nuestro canal de YouTube, que los perros en Alemania, además de que forman parte de la familia, los humanos que viven o que tienen perros en Alemania tienen que pagar un impuesto por tener a los peludos. Entonces está muy mal visto que tú quieras aventarte a saludar y abrazar a un perrito, porque es como, es parte de la propiedad, digo evidentemente, pero sí es como de, wow, no te acerques, incluso no les puedes tomar tampoco fotografías, salvo que los humanos sean muy buena onda y te dejen acercar a saludarlos, que los alemanes regularmente son muy buena onda. Bueno, esto también ocurre en otras regiones, por ejemplo, como Polonia, en Polonia tampoco, tampoco hemos tenido la oportunidad de ver perros en la calle, es decir, ya haciendo un recorrido en Francia, tampoco se ven, haciendo un recorrido muy rápido, no hay animales en la calle. Ahora, un fenómeno bien interesante, humanos, que este no es el objetivo de la plática, pero en lo que recuperamos a Cecilia, las voy platicando un poco, un fenómeno muy interesante es ver a todos los animales, bueno, a los perros, evidentemente, utilizando el transporte público en las distintas ciudades que les acabo de platicar. Por ejemplo, en Chicago son bienvenidos, muy bienvenidos los perros en su transporte público, solamente que tienen que viajar con transportadoras, es decir, tú metes al peludo en la transportadora con la que viajas en el avión, incluso con él, lo metes también dentro de la transportadora, en el transporte público, y es muy bienvenido. Y así en los distintos países se puede ver cómo los perros pueden ingresar al transporte público, y es una delicia que te llegues a ciudades como Florencia, y de repente te encuentras un perro que va caminando libremente arriba del camión contigo. Pero bueno, ya regresó Cecilia. Cecilia, te extrañamos. Ay, sí, disculpen, no sé qué pasó. Todo estaba como planeado, y de pronto la tecnología siempre nos fue a dar trucos raros, ¿no? Pero aquí estamos. No te preocupes. Bienvenida de vuelta. Ya platicamos él y yo un poquito acerca de tu trayectoria, sobre todo tu trayectoria profesional como oncóloga en el Instituto Mexicano de la Radio, en la capacitación que también realizas con distintas personas en distintos espacios alrededor de la República Mexicana, capacitando a personas incluso que tienen ceguera, o personas pues que, niños, niños, también te gusta mucho capacitar niños en cuestión radiofónica. Y Cecilia, yo ya no sé cuál es tu hobby, si trabajar o trabajas para atender perros, o cómo le haces, ¿no? Explícanos. No, pues es que en realidad todo es integral, Mario, Eli, gracias por la invitación de nuevo. Yo estoy segura que todo, todo tiene que ver la llegada de los perros a mi vida. La verdad es que ha dado vuelcos increíbles en el día a día. Entonces, todo es integral. Todo va de la mano, el trabajo radiofónico que también he hecho. Ahora estamos con un programa que se llama Territorio Animal, en donde los protagonistas son los animales. Por supuesto que en los talleres que damos están también implícitos los temas de bienestar y protección hacia los animales y ponerlos en el centro. Yo estoy segura que cuando dejemos de pensar que, como siempre se piensa como, ay, el maltrato a los perros, ¿no? Este, ay, pero no se toma, no se piensa que el maltrato hacia un animal es el primer eslabón para el maltrato en general. Cuando tú maltratas a un perro, a un gato, a un animal, cual sea, eres capaz de maltratar lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre digo, quien lastima a un animal, lo lastima todo. Y entonces, en ese sentido, pues, los talleres y todo lo que hacemos va, va, es muy integral. Y entonces, para mí es tan importante mi trabajo en la radio como tan importante la protección, el rescate que hacemos hacia los perros. Y cuando rescatamos a un perro, el trato es como si fuera Chato, Benito, Pecas, Cucán o Mili, ¿no? Yo no hago diferencia entre mi perro o el perro que rescatamos. Cuéntanos, ¿cuántos perros tienes tú actualmente que son tus compañeros? Cuatro, que ya se los mencioné. Y Mili, que está en casa de mis papás, es una vieja pastor inglés que ya tiene, pues, 10 años, ya con mis papás, Benito, Chato, Pecas y Cucán, que, digamos, Benito me lo regaló mi mamá, este, después llegó a nuestra vida Chato. Y cuando llega Chato a nuestra vida, Eli y Mario, nuestra vida cambia completamente. Cambia nuestra perspectiva de ver la vida, de concebir el tiempo, de darle sentido en verdad a lo que había alrededor. Conocimos personas increíbles, descubrimos que nuestra alimentación también tenía que cambiar, porque si queríamos respetar a nuestro perro, que lo rescatamos porque llegó, lo dejaron en una jardinera, en unas condiciones horribles, con mucha sarna, muy lastimado, muy golpeado, con los dientes afilados, porque creemos una probabilidad es o que le dio moquillo, nos dicen los veterinarios, o que seguramente lo iban a ocupar para peleas. Digamos que para mí, para mi vida, no crean que fue a partir de él que descubrí esto, porque al final mi papá siempre ha rescatado perros y llegamos a tener hasta 14 perros en la casa, pero no le dábamos como el valor al animal, que requería, o sea, los teníamos por tenerlos y de pronto era como, nosotros pensábamos que estábamos como ayudando, sin tener en mente que quienes nos ayudan son los perros. Entonces, Chato, es un parteaguas en nuestra vida y bueno, de ahí empezamos a rescatar, después la segunda perrita que rescatamos fue Jazz, porque llegó ahí a la colonia Guerrero donde vivíamos, y después más y más y más, hasta que, pues ya llevamos más de 40 perros rescatados, en un trabajo colaborativo, no hay más, eso también es muy importante, Eli y Mario, no hay más, las cosas se hacen si se hace en colectivo. De otra manera, la verdad es que yo no concibo esto, o sea, la verdad es que hacemos equipo con los adoptantes, hacemos equipo con el barrio, en la Guerrero, ustedes saben que la vulcanizadora que está ahí en Mosqueta, casi es que en Agaleana, es nuestro centro de operación, que hay personas de ahí del barrio que se suman, que hemos también, digamos que podido entrar con otras personas, gracias a la colaboración de la gente que vive ahí, a la señora Diana, al señor Antelmo, y a otras personas que se suman, ahora Caro también, entonces no hay otra manera, y todo es integral, Mario, todo es integral, Eli, y yo les puedo decir, que a partir de que empezamos a rescatar perros, mi vida cambió, alguna vez platiqué contigo Mario, las cosas empezaron a suceder, todo se dio increíble, y yo no tengo más que gratitud para los animales, y creo que eso que me han dado tan increíble, lo único que siento es que debo ser recíproca, y entonces hacer lo que pueda hacer por ellos, desde mi trinchera, Oye, nos decías que Chato fue muy importante, bueno, Chato más bien es muy importante, porque Chato sigue contigo, forma parte de tu familia, que es un pitbull, Chato, y es un pitbull precioso y amoroso, además, surge a partir de Chato, es decir, Chato fue el que te detonó esta necesidad, o esta idea de continuar rescatando más peludos, fíjate que sí, con Chato las cosas, híjole, es que es una historia increíble, en muchos sentidos, yo les puedo decir que mi vida es otra, porque me conecté espiritualmente, no encuentro otra explicación a todo esto, no sabría, tengo mi emoción cuando hablo de los animales, es algo increíble que siento dentro de mí, rescatamos a Chato, no pensábamos quedarnos con él, pensábamos darlo en adopción, pero le dio una sarna severa, demodésica, estuvo en una veterinaria ahí en la colonia, Ivette, hizo un trabajo increíble, pero un día me dijo, Ivette, ¿sabes qué? Ese sí, te lo tienes que llevar porque me voy de vacaciones, y entonces, pues a pensarlo, ¿qué vamos a hacer con Chato? Y pues nos lo tuvimos que llevar al departamento, cuando Chato conoció a Benito, Chato mordió a Benito, entonces obviamente, pues fue en la casa, fue decir, ese perro no entra a la casa porque muerde, pero les aseguro que como tenía que llegar, yo hablé con Chato y le dije, si tú muerdes a Benito, no hay opción, te vas de la casa y se acabó, nunca lo ha lastimado, nunca, Chato sabe perfectamente que el líder es Benito, y entonces ahí empezó todo, de ahí conocimos a Hospital Veterinario Rampu, a la doctora Mari, increíble con todo su equipo, empezó un tratamiento de inyecciones, se dejó muy bien, pero que creen que a la sexta inyección, mordió a la veterinaria, y entonces yo dije, híjole, pues yo creo que ya nos van a correr de aquí, y no fue así, desde entonces, cada ocho días, Chato está puntual en su baño medicado, en la estética está Daniel, está Sergio, está el equipo de estética, que lo quieren muchísimo, Chato adora, además Chato no tiene muchos amigos humanos, porque le cuesta trabajo convivir, y es muy curioso, porque pasa de estética a consultorios, y odia, ve estetoscopio, y odia a los veterinarios, pero ve batas de estética, y cambia completamente, entonces para mí, eso también ha sido muy importante, porque te habla de las personas, que tienen paciencia, incluso las doctoras, aún y cuando las ha mordido, han sido pacientes, y han sido tolerantes, la doctora Mari, ha buscado todas las maneras, para que Chato esté bien, el doctor Pablo, entonces a partir de él, la gente del barrio, en la Guerrero, vio cómo llegó, vio cuando nosotros, lo adoptamos, y de pronto lo paseábamos, les estoy hablando, que Chato tenía, toda la frente llena de sangre, y con muchísima comezón, entonces la gente, me empezó como a conocer, no por mi nombre, en la Guerrero no me conocen, como por mi nombre, saben que soy Chato, que soy Benito, que soy Pecas, o los perros que hemos rescatado allá, y la gente, él y Mario empezó a decirme, que Dios te bendiga, te regalo una galleta, íbamos a la tienda, del señor de al lado, y Chato, le tenía un poco de miedo, pero le daba una galleta, entonces empezó a generarse, ahí algo increíble, y yo dije, claro, esto es solidaridad, no hay más, es empatía, y entonces, empezó el proceso de Chato, posteriormente nos dijeron, que tenía cáncer, en dos dedos, hubo que retirarle los dedos, y entonces viene, otro proceso para mí, porque cuando llegamos con Chato, a cualquier lugar que íbamos, antes de llegar a Rampuera, sí, el perro va a ir bien, pero deben tener mucha paciencia, y entonces yo lo que digo, es que cada perro que llega a nuestras vidas, viene con una lección, en el caso de Chato, fue paciencia, porque hubo que tener mucha paciencia, para la cuestión de la piel, y entonces, para la cuestión de cómo era su comportamiento, después llega, enseña un montón de cosas, y nos dice, es que el problema no, no es Chato, no es Benito, el problema son ustedes, y entonces vamos conociendo, vamos conociendo en la vida, y bueno, ya, y después, todo bien con Chato, increíble, la etóloga nos dijo, solo Chato y Benito, y no más, porque además vivíamos, en un departamento, de 60 metros cuadrados, sí, me acuerdo, a veces, en tus redes sociales, compartía las fotografías, donde estaba Benito, arriba del sillón, y Chato en el piso, y si era un espacio muy pequeñito. Y pensamos, Mario y Eli, que las cosas iban a terminar ahí, que íbamos a poder, este, ayudar a perros, pero no sabíamos la magnitud, y de pronto llega Jazz, una perrita que andaba en la colonia Guerrero, muy lastimada, de la cual Juan Carlos se enamoró, y cuando la dimos en adopción, fue muy complicado, pero es que esa era la misión, y entonces siempre con la doctora Mari, hicimos equipo, y de pronto llegó otro perro, y de pronto otro perro, y entonces decíamos, bueno, vamos a hacer una cosa, no podemos todos, vamos de uno en uno, y así hacíamos, ¿no? Dentro de toda la ignorancia que teníamos, y que seguimos teniendo alrededor de los perros, y el comportamiento animal, a mí nunca un perro que he rescatado, me ha mordido, nada, siempre nos han recibido con, con alegría, o por lo menos con gratitud de que llegamos, entonces, bueno, este, y empezaron a llegar, a llegar, empezamos, después fue, fíjense que en el sismo de 2017, nos reportaron a un pitbull, que estaba por Chalco, una amiga, bueno, una chica, que hasta ese momento no era mi amiga, y yo la verdad, como que con ahí, toda la precaución, dije, bueno, no la conozco, pero vamos, y fuimos a buscar a ese pitbull, no lo encontramos, desafortunadamente, nos fuimos por una calle que no era, y de pronto nos encontramos a Santín, recuerdo perfecto la escena, era como, como un parque, estaba un grupo de scouts, y se podía levantar, en los huesos, en los huesos, desnutrido, lastimado, afligido, y entonces mi amiga Candy, yo nos volteamos a ver, y Juan Carlos así, y entonces, no dijimos nada, pero a través de la mirada, los tres dijimos, lo subimos, lo subimos, y entonces aquí, otra parte, llegamos a Hospital Veterinero Rampu, y como estaba todo este, de lo de los perros, que se habían salido de sus casas, que paréntesis, siempre hay que tenerlos, con placa, es muy importante la placa, llegamos, y entonces, llegamos con Santino, a Hospital Veterinario Rampu, y traía, una fractura en la cadera, y entonces, pues ahí empecé, dije, no, cuándo, porque las, las cirugías son carísimas, llegamos, y la doctora Mari me dijo, este, obviamente le hablé, le dije, doctora, pasa esto con este perro, tráelo para acá, afortunadamente, y como siempre les digo, los perros solo nos traen luz, estaban tres veterinarios, ortopedistas, especialistas, uno de Colombia, uno de México, y otro me parece que de, igual de México, pero del norte, que habían venido a ayudar a los perros, que habían sufrido, alguna dolencia en el sismo, operaron a Santino, no nos cobraron ni un peso, la doctora Mari, lo único que nos pidió fue, consíganme estos clavos, que nos costó un montón de trabajo, conseguirlos, pero ahí estuvieron, y de pronto puse en mi Facebook, necesitamos hogar temporal para Santino, porque ya no puede estar en el hospital, pues tampoco es vida para él, mi amiga Yelid me escribe, y me dice, Ceci, nosotros lo podemos cuidar, pasaron, pasó un tiempo, lo llevamos, todo bien, pasó un tiempo, y de pronto me escribe, Ceci, ¿sabes qué? que ya no queremos, ya no podemos tener a Santino, como hogar temporal, y dije, ¿y ahora? Me dice, no podemos ser hogar temporal, porque mi abuela lo adora, entonces lo vamos a adoptar, y yo dije, me empezó a mandar fotos de Santino Mario Eli, la abuela dándole galletas, viendo las novelas juntos, fue algo increíble, entonces, bueno, es que tenemos un montón, la verdad de historias que contar, de una boxer, Rafaela, de ella el entrenador de Benito, Januar me escribe, Ceci, hay una perrita boxer, en los huesos, en un basurero, por acá, por Atizapán, ¿qué onda? Bueno, pues, pues vamos a ayudarla, mi amiga, fíjate que hay una amiga, que como que quiere adoptar, pero como que no la veo tan convencida, yo le voy a dar tus datos, ahí tú la convences, y llega la adoptante, Irene, pues yo la vi, la verdad, dije, no, no la va a querer, porque la perrita tenía sarna, imagínense sarna, en los huesitos, ¿quién la iba a querer? Pero, llega a Hospital Veterinario Rampo, y entonces dice la doctora Dina, que también le mando un montón de saludos, no, pues fíjense que, este, Rafaela, tiene un problema cardíaco, tiene un problema en el corazón, y entonces Irene dice, ah, yo también tengo un problema en el corazón, y bueno, a partir de este momento, la alimentación de la perrita, tiene que ser especial, y basada como en omegas, ¿no? Y entonces Irene me volta a ver, y me dice, yo también tengo una alimentación especial, porque tengo problemas en la piel, y entonces yo, pues me quedé, y le dije, ah, pero ella tenía que irse de viaje, yo digo, no, pues tú checa, y me dice, no, sí me quedo con ella, por supuesto que sí, este, somos la una para la otra, ella tiene problemas cardíacos, yo también, ella necesita omegas, yo también, nos vamos a hacer mucha compañía, pero mi amiga Celia me dijo a Irene, como que no le gustan mucho los, perros, habría que convencerla, solo basta ver lo que ha significado, Rafaela, para Irene, y los cambios que han tenido, Irene es una mujer increíble, guapísima, ha tenido un montón de personas que quieren conquistarla, pero el requisito es, está Rafa, y primero Rafa, y entonces ahí te das cuenta, que los perros son más que animales, o como los vemos, más bien, son tan grandiosos, que por eso son animales, entonces bueno, eso fue con Rafa, y la última, digamos, como gran historia, fue la de Golondrina, que es de una persona, que vive en la colonia Guerrero, una señora, que es extrabajadora sexual, que estuvo metidísima en drogas, y bebía muchísimo, y cuando conoce a su perra, y le dicen, pero aquí tiene que pagar, ella empieza a cambiar su forma de ser, de vivir, y no porque lo que hiciera, a lo mejor estuviera bien o mal, finalmente, pues son circunstancias de la vida, entonces un día, empezamos con el proyecto de llantas, que te conté Mario, ahí en la vulcanizadora, y entonces el señor me dijo, sabes que, yo corto las llantas, pero hay alguien que, necesitamos alguien que tiene que pintarlas, para otro, y todo eso, entonces, pues dile a la señora, a ver si quiere, voy con la señora, y le digo, oiga, fíjese que vamos a estar con este proyecto, de llantas, que le parece, si usted las pinta, y yo, le pago, y me dice, no, porque no mejor, llevas a mi perra, cataron de peleas también, en Tlatelolco, porque tiene un problema en la, en la piernita, dije, bueno, vamos a Rampu, le hablé a la doctora Mari, y como siempre, la doctora Mari, sí, adelante, y de pronto, pues resulta que necesitaba, un implante de titanio, y entonces, en una pierna, porque se le había roto el tendón, y el doctor Pablo me dijo, pues hay opción, como mexicana, pero yo la verdad, no te recomiendo esa, es mejor la otra, porque es más ligera, no sé qué, bueno, y entonces le digo, y doctor, eso cuánto nos va a costar, 16 mil pesos, dije, bueno, obviamente la señora, no les quiero decir, es una señora que, en ese momento, recolectaban pet, y latas, y de eso vivían, la volteé a ver, con tanta angustia, a Mario, Eli, que volteé, le dije, no se preocupe, a ver, si son 16 mil pesos, si juntamos 16 amigos, serían que den mil pesos, no, pero es mucho, 160 amigos, y empezamos, le dije, no se preocupe, lo vamos a lograr, bueno, le operaron la piernita, todo bien, y nos recomiendan a la doctora Adriana Islas, que ahorita también tiene su historia, y de pronto, todo bien, iba a su terapia, y qué creen, que se le rompe, el tendón de la otra pierna, no, bueno, otros 16 mil pesos, igual, no, nos han, en este camino, y con Golondrina, nos ayudó, desde Jesús a Rodríguez, la persona del, el vecino de la esquina, y del barrio, mis compañeras de aquí, de la radio, amigos, amigas, que porque empezamos a vender chocolates, plumas, rifas, ¿no? Y siempre hay amigas, que se han sumado, el grupo de adoptantes, que tenemos, y todo, y logramos, como cubrir con eso, y bueno, son historias increíbles, y dejé una muy especial, también, para compartirles, que es la de Pecas. A ver, cuéntanos, la de Pecas, que yo he visto, las hazañas de Pecas. Sí, nuestro perro número 3, una amiga, me contacta, y me dice que, pues que hay un perro atropellado en Tecámac, entonces, yo estaba hasta acá de deudas en Rampu, y la verdad, yo dije, Chini, y ahora, pues, yo me imaginé que Pecas era un perro grande, ¿no? Y dije, pues no, con Chato, y luego Benito, y Chato va a morder a este perrito, nunca pasó por aquí, que nos lo fuéramos a quedar, tuvo una cirugía de cadera, igual lo operaron ahí en Rampu, este, estuvo sin caminar, no caminaba, del, porque tuvo un traumatismo, entonces, del traumatismo, el ojo se le desvió, y la doctora Dina me dice, pero sabes que, ya después de la cirugía, me dice, va a necesitar rehabilitación, y hay una persona que te pueda ayudar, y que es la mejor, se llama Diana Islas, búscala, la cosa es que tiene un montón de pacientes, y a ver si, si le, desde el día uno que nos conoció, y que conoció a Pecas, nosotros llegamos a, al centro de, de, rehabilitación canina, en, la última semana de octubre, Pecas no caminaba, no caminaba, y con el ojo desviado, y entonces la doctora Adriana lo vio, y, y todo, lo, lo checó con su equipo, y me dijo, sí, antes de navidad va a caminar, y yo, este, dije, no creo, porque, estaba muy mal Mario, estaba muy mal él, no, estaba, o sea, tenía una fractura, imagínense, y flaquito, y chiquito, porque es un perro, como del tamaño de un galgo, muy chiquito, ok, bueno, total que empezamos a ir a las terapias, íbamos dos veces a la semana, todo muy bien, de pronto, intentaba caminar, y era grandioso, no, porque él, él siempre fue perseverante, y aquí va otra lección, porque siempre, les he dicho que los perros nos dan como lecciones, no, y aquí, si con, si con chato fue paciencia, con pecas fue perseverancia, nunca se dio por vencido, y entonces, empezó una, no vivía con nosotros, él estaba en el hospital veterinario, ahí lo tenían, y un 23 de diciembre, la doctora Dina, me escribe, y me manda un mensaje, era un video, y era pecas levantándose. Guau. Y entonces, pues obviamente, Juan Carlos y yo empezamos a llorar de emoción, muy emocionados, la doctora Dina, evidentemente, porque es importante decirles que ellos se quedaban con pecas, ¿no? Tenían sus guardias, y pecas estaba ahí, entonces, claro que había un pecas, ¿no? de nombre, entonces era importante. Eso fue hace tres años, y desde hace tres años, no ha habido, bueno, sí, dos veces, y fue apenas porque falleció, este, una de las perritas que rescatamos, que faltamos, pero no hemos faltado a las terapias de, de pecas, la doctora Adriana Islas, le da precio especial a pecas, es uno de sus pacientes consentidos, llevamos al mismo tiempo a pecas y a golondrina, pecas tiene tres años en las terapias, en la hidroterapia, y es uno de los alumnos más tenaces que hay en el centro de rehabilitación, y yo no tengo cómo agradecerle a mis perros, las lecciones que me han dado, las personas que he conocido, exacto, lo increíble que hemos pasado, y conocer, de pronto, pierdes como, pierdes como, pues como la gana, más que la gana, como, ay, no sé cómo decirlo, pues te desanimas, ¿no? Sí, te desanimas, sobre todo de las otras personas, ¿no? Porque dices, ay, la humanidad, ¿no? Que, no, pero cuando hay personas como ellos, como los adoptantes, como quienes cooperan, como quienes te dicen, yo pongo mi carro para ir por el perro, entiendes un montón de cosas, y vuelves como a creer, pierdes la confianza en la humanidad, ¿no? Pero con todo esto, pues la recuperas, porque, porque son cosas, increíbles. Entonces, pues esas historias han sido de, tendríamos que tener un montón de horas para platicar de los cuarenta y tantos perros. claro, claro. Pero bueno, estas son como las más, no quiero decir importantes, porque todas las historias son importantes. O sea, está la historia de Nash, está la historia de, ay, de Ángel, que lo rescatamos de una azotea, que ahora vive increíble con una persona increíble. Y bueno, de tantos y tantos perros, pero, pero pues esas son las historias y yo lo único que les puedo decir es que por lo menos en mí me dan energía y gana y mi como ser espiritual se ha potenciado un montón y eso creo que es muy importante. No sé si para los demás, pero para mí sí lo es. Oye, tenemos muchísimas preguntas. De entrada, quiero decirte algo que, pues a lo mejor no te lo he dicho, digo, llevamos varios años de amistad, nos conocemos hace 10 años más o menos, y realmente nos vemos poco, y realmente nos vemos poco, pero sabemos que ahí estamos. Pero sí te puedo decir que te admiro profundamente, admiro también muchísimo a Juan Carlos, tu pareja, por este trabajo que hacen tan, pues sí, tan noble, güey, de decir, está en la calle, está en Atizapán, está con algo roto, hay que gastar, o hay que conseguir 16 mil pesos, va, o sea, en el tiempo que he visto que estás desarrollando este trabajo, y que, pues en algún momento me ha acercado, o hemos coincidido para poder apoyar de alguna u otra manera, me sorprende cómo es, sí voy, sí puedo, sí, ahorita llego, con tu carro, cuando llenamos el carro de Juan Carlos de Croquet, o sea, sí, pues, sí sale, ¿no? Sí. Y de verdad es que ustedes dos son un ejemplo, no nada más para nosotros, para él y para mí, para todos los seguidores de Perrijos, sino para el mundo, porque hemos visto muchas veces que se hace, se hace tan complejo, o hacen tan complejo los procesos de adopción, que, que bueno, en cierta parte sí podrían ser por, por la situación de maltrato, pero ustedes dos nos han demostrado que es posible, y que si sale caro, no importa, el de al lado le va a entrar, y el de al lado, y el de al lado, y todos al final acabamos haciendo, algo para poder ayudar a los peludos que tienen ustedes en distintas situaciones. No sé, Eli, si nuestros seguidores tengan preguntas para Ceci. Hasta el momento no, hasta el momento no me preguntas, pregúntenos de todas las dudas que tengan acerca de los perritos que Ceci tiene en adopción, es una labor increíble, increíble, ¿no? Y es como muy interesante, lo que los animales nos llegan a sensibilizar, ¿no? O sea, yo te ayudo, yo apoyo, yo hago, haces lo posible porque los perros estén bien, porque los animales necesitados estén bien, entonces creo que es una labor maravillosa, y un trabajo en equipo entre humanos y perros también, ¿no? Porque a ese punto los perros también tienen que poner como de su parte, ¿no? Como para inmiscuirse en este proceso, ¿no? Sí, y perdón Mario, eso, fíjense, de pronto lo que ocurre es que me escriben, ¿no? Y yo a veces como que, bueno, aquí me pongo, a veces como que me escriben y me dicen, oye Ceci, ayúdanos con una perrita, porque fíjate, dicen los dueños que si no la damos en adopción, la van a dormir. No, bueno. Oye Ceci, ayúdanos con una perrita, fíjate que yo iba en el carro, la vi, está en el periférico, yo, ¿y por qué no te detuviste? ¿Y por qué no la recogiste? Y ya entonces cuando la tienes me dices. Exacto. Pero siempre les digo, esto es en equipo, no hay más. Si tú, si tú, a ese perro le brindas hogar temporal, mientras nosotros le conseguimos casa, además de que nos das oportunidad a no saturarnos de deudas, porque ahorita, por ejemplo, tenemos a Maki y a Ricky en la perrita, tensión, pero si ayudas poniendo hogar temporal, mientras lo esterilizamos, mientras lo vacunamos, mientras le hacemos todo el protocolo y le conseguimos casa, es un trabajo en equipo y colaborativo, pero es imposible. No hay refugios en México que tengan capacidad para recibir perros, o sea, quien se imagina, o quien llama, oigan, algún refugio que pueda venir por el perro que está, no hay. Mis amigas de por los que no tienen voz, que hacen un trabajo, si mi trabajo les parece a lo mejor como bonito, el de ellas está increíble. Tienen más de 80 perros en adopción, súper bien, pero es un trabajo así titánico, y que no tienen oportunidad de abrir las puertas para más perros. Imagínense, para nosotros sería fabuloso, ¿no? Creo que quienes hacemos cosas por los perros y por los animales, quisiéramos tener santuarios, refugios, y un montón de dinero para poder sostenerlo, pero si no se tiene el dinero, pero se tiene la voluntad, se pueden hacer cosas, pero no se vale que digan, oye, voy a dormir a mi perro, o sea, como amenazándonos, ¿no? Sí, no. Eso no, eso no está padre. Entonces, bueno, pues decirles eso, hay que hacer un trabajo en equipo, los animales sienten, todos los animales sienten, y los perros son seres muy receptivos, y son seres muy increíbles, seres que nos pueden dar una buena compañía, entonces, si tú no tienes perro, dicen por ahí, si quieres adoptar un perro, va a... Uy, lo perdimos. Lo perdimos. Ojalá regrese, digo, seguramente regrese pronto, ahí estás, listo. ¿Te quedaste en que si una vez si adoptas un perro? Ajá, que no, o sea, puedes no evitarte todo el proceso de adopción, en algunos lugares son muy estrictos, porque han pasado situaciones complicadas, pero si tú sales de tu casa, o vas a un barrio, o vas, por ejemplo, a Chalco, o vas a Nesa, o vas a Chimalhuacán, te vas a encontrar un perro que puedes adoptar, y entonces tú le vas a dar alimento, le vas a dar casa, y él te va a dar lo que no te imaginas, alegrías, descontentos, este, de pronto, incluso cuando tus perras, que son increíbles, súper entrenadas, seguramente también te hacen sacar canas verdes. Pero eso al final te da risa, ¿no? Y te da alegría. Entonces, bueno, pues, yo creo que es muy importante, como decirles, que cuando se llevan a un perro, se llevan a un ser increíble, a un compañero, a, no sé ni cómo describirlo, a quien les va a dar, fíjense, yo pienso que en la vida hay que tener no solamente éxito profesional, ¿no? Porque podemos tener éxito profesional, éxito con la pareja, dinero, pero si espiritualmente no tenemos eso que nos motive, una motivación, lo demás no sirve de nada, y entonces hay personas que encuentran motivaciones en ayudar a otras personas, a niños y niñas. Se nos corta. Sí, y aparte se corta en los puntos más importantes. Sí, no sé por qué pasa eso, porque yo los veo bien, pero les decía que hay que tener motivaciones, y si nuestra motivación son los animales, imagínense, son seres que no pueden hablarnos como nosotros entendemos, pero claro que lo hacen a través de otras formas. Entonces, eso, yo invitarles a adoptar, invitarles a dar una pata, una mano a los perros que veamos. Ahorita con lo del huracán, Mario, los perros nos necesitan. Y otra cosa, algo que les quiero decir y que a mí me lastima profundamente el corazón, es no encadenen a sus perros, por favor. Cuando ustedes encadenan a sus perros, les quitan la oportunidad de que si hay una contingencia, una emergencia, puedan salvarse. No encadenen a sus perros, ahí sí, si no quieren tener un perro, no lo tengan. Nadie está obligado a que les gusten, pero no los encadenen. Sí, porque la emergencia se puede dar en cualquier instante. O sea, ahorita mismo podríamos estar saliendo todos a resguardarnos por alguna situación. Y bueno, nosotros podemos salir los perros, los peludos, ¿no? Y luego encadenados, Mario. Exacto. No, no hay manera. Le das a, le das, bueno, nos has platicado de muchas cosas, pero hay algo que necesito, por favor, que nos platiques para poder otorgárselos a nuestros seguidores. ¿Qué es lo que tengo que hacer paso a paso a partir de tu experiencia con 40 y muchos perros? ¿Qué es lo que tengo que hacer para adoptar a un perro de la calle? Más allá de el flechazo, es él, me lo llevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu experiencia minuto a minuto cuando ves a un peludo que dices, ya, me lo tengo que llevar del mercado a mi casa? Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta, porque bueno, también es como bonito decir, ah, adoptar a un perro, ¿no? Pero, ¿en dónde vivo? ¿Mi familia está de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero es estar todos y todas conscientes en la casa que queremos adoptar a un perro, que queremos brindar la oportunidad a un perro. Entonces, lo primero es eso, tengo las condiciones de espacio, tiempo, incluso dinero, y voluntad de poder darle todo lo que tengo, que necesita un perro, y entonces lo segundo es, ya había un perro que vive en situación de calle, que me interesa adoptarlo, sí o sí es de la calle al veterinario, a una persona especialista. Yo veo que ese perro pelea con otros perros, no solo es el veterinario, digamos, el médico veterinario, sino ahora que tenga una especialidad, y entonces es un etólogo o una etóloga. ¿Por qué? Porque hay que ver su comportamiento, porque también es un hecho que aunque nosotros estemos dando todo por un perro, si el perro no compagina con nosotros, es más difícil, hay especialistas, ¿no?, que pueden ayudarnos, y para eso es un etólogo o una etóloga. En el veterinario te van a decir qué alimento necesita, qué cuidados necesita, y algo que me ha dicho mucho Karen Cobalín y la doctora Grace es, no solamente es desgaste físico, es también desgaste emocional. Para ambos. Ajá. No, imagínense, las personas no solamente salimos a la calle a caminar, porque una necesidad, digamos, como de desgaste físico, porque nos interese, a lo mejor, cuidar nuestro cuerpo, sino porque nos distraemos, porque vemos a otras personas como nosotros, porque vemos pinturas, porque vamos al parque, porque vemos árboles, vemos otras cosas. En el caso de los perros, tienen que oler otras colas, ¿no? Exacto. Entonces, pues es eso, ¿cuánto tiempo tengo? De pronto a mí cuando llegan y me dicen, oye, quiero un cachorro, ¿cuánto tiempo estás en tu casa? Dos horas. No, pues no es opción. Oye, quiero, no importa que tengan a un gran danés en un departamento, si le van a dar desgaste físico y emocional, se puede. Y luego ya tienes al perro que rescataste, a lo mejor vacunado, desparasitado, esterilizado, que es muy importante esterilizar, y luego ya estás en atención etológica, y luego es, ¿cuánto viajo? ¿Cuánto tiempo estoy en mi casa? Hay personas, a lo mejor, es que la palabra alérgico se me hace muy raro, porque no creo que, es muy complicado, ¿no? Más bien, eres alérgico, ajá, eres alérgico a la baba del perro, más que a los pelos, ¿no? Eso me lo contaba la etóloga, ella, por ejemplo, esa alérgica a la baba del pastor alemán, le salen granitos, pero no por eso deja de trabajar con perros, ¿no? Entonces, más bien eso, ¿qué tanto vas a ceder para que el perro viva en tu casa? Y luego, pensar en la cuestión del desapego, porque es otra lección que los perros nos enseñan, el desapego. ¿Por qué? Porque viven menos que nosotros, porque hay que quitarnos la idea que, si se muere, imagínense que yo diga, el día que se muera, que toco madera, alguno de mis perros, dejaré de rescatar perros, y nunca más entrará un perro a mi casa. Al contrario. La verdad, esa afirmación se me hace bastante complicada, porque cuando ustedes adoptan a un perro, brindan la oportunidad a que otro perro sea rescatado. Entonces, por eso es muy importante adoptar. Y luego, checar cuáles son mis planes, ¿no? Si vivo soltera, me voy a casar, y si me caso, mi perro siempre va a ir conmigo, o qué va a suceder con mi perro, a mi pareja le gustan los perros, no le gustan. Y luego, nosotros les decía, vivíamos en un departamento de 60 metros cuadrados, cuatro perros y dos personas. Obviamente, no teníamos visitas. Y entonces, era momento de pensar en que, pues las personas necesitamos tener visitas, ¿no? Y hacer como una vida cotidiana. Y entonces, hubo que pensar en cambiarnos de casa. Y entonces, en dividirnos las tareas, quién va a sacar al perro en la mañana, quién lo va a sacar en la tarde, quién va a comprar las croquetas en qué mes, las carnazas, los juguetes. El veterinario, todo. El veterinario, que si necesita un cambio de alimento porque tiene un problema de piel, que si a lo mejor ya se enfermó y es un problema renal, es hepático, es del corazón. Entonces, eso implica gastos. Pero todo es posible con voluntad. Todo. Yo siempre digo que todo lo palpable es posible. Y si tú quieres hacer lo que tú quieras hacer, y en este caso, adoptar a un perro, pues se puede hacer, pero hay que tener voluntad, responsabilidad, y sobre todo paciencia. Porque cuando llega un perro, Mario, tú lo sabes, este, Eli, no sé si tengas perros, pero cuando llega un perro a casa, hay que cambiar un montón de dinámicas. Todo. 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 O sea, se acabó que no me gusta que haya pelos, y si no me gusta que haya pelos, entonces tengo que buscar ciertos accesorios para mantener como limpia la casa. Entonces, son varias cosas ahí importantes a considerar. Otra cosa, los perros no son juguetes. ¿No? Porque de pronto, es que yo tengo un niño de tres años o de cuatro años, y entonces quiero adoptar un perrito, pues porque se aburre. Ah, pues el perro no es opción. Entonces, cómprale una pista de carros, o un triciclo, o a lo mejor, este, no sé, pero un perro no es opción. O sea, si ustedes están pensando en tener a un perro para que, porque su hijo o hija está aburrido, ustedes están aburridos, eso no es opción. Entonces, yo creo que esas son como cosas a considerar. Obviamente que si voy a adoptar a un perro que está en situación de calle, y yo tengo otros perros, pues hay que tener también la cautela de irlos presentando, ¿no? Porque a lo mejor un perro que vive en la calle, el primer día actúa con miedo, pues porque desconoce la casa, pero luego va a empezar a crecer y a crecer y a crecer, y va a querer como escalar las jerarquías en la manada, y va a haber problemas, que eso a nosotros nos ocurrió con Cucu, ¿no? Que quiso escalar las jerarquías y quería ser la que mandara, y ella es número cuatro. Número uno es Benito. Exacto. Benito además fue el primero en llegar, o sea, es el patrón. Entonces, platicamos con la etóloga, nos ha ayudado, y entonces también hay que tener paciencia, porque se han peleado dos veces, y ha sido una cosa horrible, pero hay que tener paciencia, y como tolerancia, respeto sobre todo, ¿no? Porque tolerar es como decir, no me gusta, pero bueno, ni modo, no, respeto, porque además sus formas de comunicación son distintas a las de los humanos, ¿no? Y pues eso, también saber decir que no cuando, pues el perro simplemente no nos quiere o no se adapta a la casa. Con Jacinto Vaca, por ejemplo, tuvimos tres intentos de adopción. En el primero, mordía a la chica que lo quería adoptar, la mordía como de los talones, y ella pues se desesperaba. En el segundo, este, el hijo de Memo, como que no le caía muy bien, y de pronto le jalaba las orejas, y aunque la relación era muy buena, Memo, Memo, como muy responsablemente me dijo, Ceci, primero tenemos que, este, ahora sí que educarnos, enseñarle a Demian cómo está la onda, y entonces vemos y adoptamos. Y ahora está con Lisette, y Lisette es una chica, fíjense, yo no doy perros en adopción en Chimalhuacán, porque hay muchísimos perros en situación de calle. Ok. Pero Lisette me escribió como cuatro veces, Lisette, toda la, la documentación que le pedí, me la envió, contestó los cuestionarios, me manda fotos, todos los días lleva al cerro a caminar a Jacinto, le ha destruido las plantas, me mandó un correo diciéndome eso, le dije, pues qué pena, si quieres lo regresamos a la pensión, no sé si yo, yo voy con él, lo que sea necesario, entonces eso te habla muy bien de una persona, ¿no? Sí, claro, porque es total compromiso con, con el, con el otro, con el peludo, y no es, ya me rompió las plantas que hemos pasado hace poco por, por la historia de un perrito, que igual, lo adoptaron, y el fin de semana, lo dejaron solo un ratito, y hizo caca, y pipí por todo el lugar, y por eso lo regresaron, y es de, no puede ser así. Oye, ¿dónde te pueden encontrar nuestros seguidores, si quieren adoptar un perrito? Porque veo que tienes siempre perritos en adopción. Sí, este, ahorita tenemos cuatro, porque recuerden que nos llegan a la vulcanizadora, Mario, fíjate, tenemos a Ricky, un pitbull de seis meses, que nos lo dejaron ahí, este, en la jardinera, casi como diciendo, bueno, pues háganse bolas con él, tiene seis meses, tenemos a Maki, una perrita que una vecina rescató, es como una crucita de pastor belga, es una perra increíble, limpia, 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 sociable, amorosa, tranquila, y tenemos a un par de chiquitines, que la verdad, no sé, como, los describiría como, no sé, a lo mejor la mamá era una pitbull, y el papá era un Jack Russell, o al revés, este, están chistosos, que son Chacho y Lala, que están en la vulcanizadora, entonces, si ustedes, este, desean adoptar, búsquenme como Cecilia González Landín, y ahora también en Territorio Animal, estamos subiendo, unas cápsulas, que también agradezco a mis alumnos, del taller de radio, que están poniendo sus voces, para hacer las cápsulas, y tenemos a estos perritos, adopten, por favor, obviamente hay un proceso, Mario, Eli, un procedimiento, en el que tenemos que saber, quiénes son ustedes, cuántas horas están en su casa, tenemos que saber dónde viven, pues porque al final, para nosotros lo más importante, es el bienestar de ellos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos esos cuatro, si ustedes, si ustedes adoptan a uno, no saben lo que significa, porque eso significa, que Chacho o Lala, dejen de estar en la vulcanizadora, porque los tenemos amarrados, que no tenemos manera, ¿no? Entonces, adoptas a Maki, Maki se va, y entonces, entra Lala, o entra Chacho, que eso pasó con Jacinto, adoptaron a Jacinto, pudieron entrar Maki, y pudo entrar también Ricky, entonces, búsquennos, arroba territorio animal, estamos en Instagram, estamos también, bueno, con mi Facebook, Cecilia González Landín, no soy refugio, por favor, yo quisiera, tener una varita mágica, de pronto, mis vecinos, de la colonia Guerrero, creen que yo tengo, una varita mágica, y que soluciono, como las cosas, ojalá fuera así, pero no, este, yo les diría, si quieren ayudar a un perro, ustedes, pónganse las pilas, y nosotros les ayudamos, en la difusión, Mario, en Perrijos, nos ha ayudado un montón, a difundir a los perros, Fernanda Tapia también, este, Genaro Lozano, este, el Warpik, les agradezco un montón, porque ni los conozco, pero luego ahí los arrobo, y bien buena onda, nos retuitean, este, y eso, si ustedes quieren ayudar, ayuden ustedes, también, hagamos equipo, y aquí estamos, aquí estamos, y ustedes hacen la mitad, y nosotros la mitad, entonces, ahí estamos. Oye, y otra, otra de las mitades, o la otra mitad, que nos toca a nosotros, los que no somos tú, tal cual, y Juan, por ejemplo, pues es caernos con una lana, la verdad, y veo que para esto, tienes dos, bueno, tienes varias posibilidades, pero están también ahorita, poniendo al alcance, me parece que mezcal, en ocasiones también tienes rifas de sillas, si o los cuincles, también llegas a poner a la venta, ¿en dónde lo pueden conseguir, también en territorio animal? Sí, ahí ponemos, ahorita tenemos una rifa, bueno, ya este, de pronto se ve medio rara la cámara, porque la luz da mucho, pero bueno, este, tenemos una rifa, que afortunadamente, ya tenemos todos los boletos vendidos, agradecemos a Mezcanino, que nos donó unas botellas de mezcal, la verdad, están increíbles, porque siempre se suman, este, cada mes hacemos rifas, el costo del boleto, es de 100 pesos, este, sí, rifamos cosas que sean útiles, ¿no? Y nuevas, por ejemplo, una banca, una mesa, ahora que estamos trabajando desde casa, una mesa de madera viene bien, entonces, eso, pueden buscarnos en las redes, y de pronto, me gusta Mario, pensar en un intercambio, en un trueque, ¿no? Ustedes nos donan 100 pesos, y eso vale un boleto, tenemos también cerámica de, de un taller, del tío de Mariana Pérez, que vendemos ahí algunas artesanías bien padres, la mayoría son animales, o sea, hay, este, desde Xolos hasta, hasta, este, y un montón de animales bien bonitos, hechos con cerámica, este, todo lo que, todo lo que nos quieran apoyar es bienvenido, está, todo es muy transparente también, Eli, Mario, todo lo que ustedes donan es para los perros, y bueno, pueden, les podemos, este, pasar las, las, como fotos de las transferencias que le hacemos a David en la pensión, porque bueno, tenemos dos perros, y pagamos 100 pesos diarios de pensión, entonces imagínense, alguna vez Igor estuvo nueve meses en la pensión. Oye, pero espérame, pagas 100 pesos en una pensión, o sea, no estás pagando nada, ¿no? Claro. Las pensiones, cuestan mucho más caras, me queda claro que también están ayudando ellos con eso. no, David ha sido un aliado increíble, un aliado, un súper aliado, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que, híjole, fíjate, ahora que, que, este, Clarita tuvo el problema de, ah, eso también, una mala esterilización, llevó a que Clarita, pues, falleciera, ¿no? En Rampo la, la revisaron, estaba mal hecha la esterilización, obviamente la cirugía costó una lana, porque aunque la doctora Mari me hace descuento y me da crédito, pues, obviamente, pues, es un trabajo profesional que se tiene que pagar, pero, ¿qué creen? Que justo me cayó un trabajo, y entonces dije, ay, bueno, ¿hay de dónde? Y bueno, este, hay amigas que siempre están, Ceci, lo de la rifa, o véndeme un perrito de cerámica, o se suman, entonces, bueno, mientras yo tenga salud y tenga trabajo, voy a seguir ayudando perros, y, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, así tenga que ir al fin del mundo, si, si voy a hacer algo por los animales, y pondré como mi energía, sin llegar a la locura, claro, porque tampoco se trata de hacinar, ¿no? Perros, este, y después ya no tienes manera como de, pues, de tener una vida, este, eso tampoco está bien, y, y bueno, pues eso, Mario, Eli. Oye, pues, casi se nos acaba el tiempo, y quiero hacer una invitación una vez más, para, bueno, para nuestros seguidores, de que busquen la forma de apoyar a Ceci, durante todo el video en YouTube, ha aparecido en la parte de arriba de Ceci, no es cierto, arriba de la cabeza de Eli, ha aparecido todo el tiempo, las redes sociales, donde pueden encontrar a Ceci, y a territorio animal, y, también, bueno, pues para que se acerquen y puedan comprar, los números de las rifas recurrentes que hacen, o los objetos que ofrecen también a la venta, y sea así de nuevo, el ofrecimiento para ti, y el compromiso de perrijos, de que, pues, ahí está nuestro local, un hotspot en el centro de Coyoacán, donde tus perritos son muy bienvenidos, tu mezcanino es muy bienvenido, e íntegro lo que entre, va para ti, ahí está Viri todo el tiempo, haciéndonos favor de atender a las personas, entonces, cuando estés lista, ahí ponemos ya también tus cosas a la venta, para que las personas las puedan adquirir también, si quieren ir directamente. Pues muchas gracias Mario, Eli, este, y bueno, recuerden que, quien lastima a un animal, lo lastima todo, y quien rescata a un animal, les aseguro, les aseguro con los ojos cerrados, que su vida va a cambiar, y van a tener todo, lo que soñaron, y más, no hay vuelta de hoja, este, yo, de verdad, les puedo decir que, ay no, si profesionalmente me va bien, si tengo grandes amigos, si conozco a grandes personas, si, la gente como que es buena onda conmigo, este, yo creo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que hay animales en mi vida. Con todo lo que generas, con toda la buena energía que generas. Sí, en realidad no soy yo, son los perros y los animales, y bueno, también, pensar en que pues dentro de mí tampoco, no comemos animales, y bueno, eso también genera un montón como de oxigena mejor el cerebro, y entonces podemos hacer miles de cosas, pero bueno, eso, invitarlos a que adopten, adoptar a un perro, es un gran acto de amor, que la vida se los va a recompensar, tarde o temprano, y con lo que menos imaginen. Solo antes de irme, Mario, quisiera contarles algo, una gran danés que, que este, que rescatamos, alguna vez la soñé, fíjate, la, la mamá de Juan Carlos falleció, tú lo sabes, hace unos meses, entonces, yo pues pensaba mucho en ella, y decía, bueno, que le vaya bien en su camino al miclán, y un día soñé, a Cali, una perra gran danés negra, y a mi suegra, encima de Cali, como que ella la iba acompañando, y para mí eso fue como, algo increíble, porque, porque por algo está, ¿no? Que, que los xolos nos ayudan, y los perros nos ayudan a atravesar, el río este, que, pues nadie sabe, pues en realidad nadie lo va a saber, es algo, como, como muy desde acá, pero, pero ahí están los perros, entonces, también si ustedes se portan mal con los perros, pues ahí, digamos que, el karma, ¿no? y la energía, pues, si haciendo cosas buenas por ellos, la energía está padre, haciendo cosas malas por ellos, pues también, entonces, no los encadenen, si no los quieren, pues, denlos en adopción, pero no se vale que, que los perros estén sufriendo, que los maltraten, que los maltraten, sí. Muchas gracias, Eli, ¿tenemos preguntas? No, no, los contactos, pero ya, ya lo dijimos, el que iba a estar apareciendo. Perfecto, Eli, pues muchísimas gracias también, por tu ayuda, para realizar esta Perry Talk número 4. Un gusto. Eli quedó como impactada, pero. No, pero siempre, es maravilloso platicar contigo, y bueno, pues sobre todo, empaparnos completamente, y contagiarnos, que ese era, mucho el objetivo de esta plática, que pudieras contagiar a nuestros seguidores, de dar ese pasito, ¿no? Y decir, órale, va, con uno, humanos, con un peludito, que podamos rescatar, con uno, cada uno de nosotros, vamos a hacer un cambio extraordinario en el mundo. Ceci, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, de verdad, cuídense mucho, y pues que les vaya muy bien, compren, este, regalos para sus perritos en perrijos, porque, pues también es importante, ¿no? Ya vienen fechas importantes, y entonces, siempre es bueno, pensamos en la mamá, en el papá, y no pensamos en nuestro perrito, y ahí hay buenos regalos, y hay buenas cosas, y hay cosas muy originales. Sobre todo de artesanos mexicanos, que es lo más importante. Sí, por eso se va a hacer un trabajo colaborativo. Bye.